La patria confía en que como buena es la patria, la patria confía en que como buena es la patria, los ideales mexicanos sabréis cumplir vuestra promesa. Yo creo en ti, porque corres por mis venas, porque estoy hecho de ti, querido Nuevo León, México, porque si tú me necesitas, siempre podrás contar conmigo, yo soy tu gente, tu presente, tu destino y el camino hacia el mañana.